Sí, sé que todos queréis que hable de Spamptom, de Chris, de Ralsei, de Gaster o de Newbert. Que bueno, en el caso de Newbert, normal. ¿Quién no quiere hablar de Newbert día y noche? Pero hay que ir poco a poco. Ya sabéis que me gusta ir construyendo las teorías cromer a cromer, empezando por cosas que puedan ser de utilidad en los siguientes vídeos, o al menos que sirvan para que todos los aquí presentes partamos del mismo punto, independientemente de lo metidos que estemos en el lore de Deltarune. Concretamente me habéis preguntado mucho sobre uno de los argumentos más tochos que utilicé en mi última teoría, la de que el Sans de Undertale ya había vivido el final de Deltarune. Y no, no me refiero a lo del frío de Don't Forget. Evidentemente ahora con el capítulo 2 y la ruta Let It Go se podría interpretar de otra manera, pero no vamos a hablar de eso hoy. Me lo habéis preguntado mucho, pero mucho, incluso más que cómo podéis llegar a ser un Big Shot. ¿Cuántos finales realmente va a tener Deltarune ahora que sabemos que puede tener rutas alternativas? ¿Realmente puede seguir teniendo un final único? ¿O acaso gracias al pollo congelado hemos descubierto una mentira de Toby Fox? ¿Nuestras decisiones importan? ¿O ya no? Todo eso y mucho más en el Hiperlink Blog de hoy. Pero antes, este vídeo ha sido patrocinado por Opera GX. ¡Hola a todos! Soy vuestro vendedor favorito, SpamTom G SpamTom. La G es de Gery, por supuesto. ¿Te crees un Big Shot? Pues deberías probar Opera GX, el navegador de los gamers como Berly, por solo cero cromer. ¡Cuéntanoslo Berly! ¿Ya habéis oído? Os va a dejar helados. Ahora en serio, ya había oído hablar alguna vez de Opera, y pensaba que lo del navegador para gamers era una chorrada, como lo de ponerle luces LED a algo. Pero no, Opera GX trae un montón de funciones súper interesantes y útiles para nosotros. En primer lugar tienes el GX Control, que tiene unos paneles para limitar el uso de la CPU o de la RAM del navegador mientras juegas. Y justo al lado tienes el Network Limiter, que limita el ancho de banda que tiene el navegador para reducir el lag mientras juegas o haces directos. Y esta misma barra lateral hace que puedas tener todo lo importante a la vista, como WhatsApp o Telegram, junto con Twitter y Twitch, para seguir a este tan atractivo Sir Gery. Y si eres más de música o podcast, tienes un reproductor con Spotify, Apple Music o YouTube Music, que detecta automáticamente si empiezas a transmitir vídeo o audio y se pausa hasta que terminas, por si recibes una llamada sorpresa por Discord, el cual también está integrado en Opera. Luego el apartado gráfico es una pasada, que no te vale el diseño súper chulo que tiene de base, pum le cambias el color, pum le cambias el fondo, tanto si te gusta el modo liner como Dark World, puedes cambiarlo absolutamente todo en unos pocos clics. Y el tema gamer no es porque sí, tienes la GX Corner siempre a mano, con una selección de juegos gratuitos, un destacado de ofertas, a un click de cualquier tienda de videojuegos como la Epic Store o Steam, y hasta un calendario con los próximos lanzamientos por plataforma. ¿No querías saber cuándo sale el capítulo 3 de Deltarune? Pues seguro que aquí te enteras, en unos 2 o 3 años. Vale Sir Gery, Opera tiene pintaza, pero es que yo lo tengo todo configurado en mi navegador no tan increíble y gamer. Pues no te preocupes porque pasar las cosas a este es súper fácil. Literalmente solo con darle ajustes y sincronización, encuentras la opción de importar marcadores, historial y contraseñas de cualquier navegador, y si lo que te frena es alguna extensión de Google Chrome, que sepas que todas son compatibles con Opera. A mí Berly no me consideraría un gamer de verdad, porque siempre uso el móvil en vez de mi ordenador patata. Sin problema, porque ahora Opera también está disponible para móviles, para que puedas navegar por una plataforma o por las dos. ¿Verdad que sí, Berly? Así que da igual si estás viendo este vídeo desde el móvil o desde el ordenador. Puedes ir al enlace de la descripción y del comentario fijado para descargar Opera GX totalmente gratis, que además te he dicho que trae un bloqueador de anuncios y una VPN integrados, o que puedes poner el vídeo directo que estés viendo en una mini ventana para incluso jugar a la vez. Pruébalo, que trae todo eso siendo gratis y no pierdes nada. Y siempre más adelante si no te convence, puedes volver a regalarle tu deliciosa RAM a Google Chrome. Os recuerdo que tenéis mi enlace para descargarlo de manera gratuita tanto en el comentario fijado como en la descripción. Así que muchas gracias a vosotros y a Opera por apoyar el canal. Y sin más dilación, sigamos con los finales de Deltarune. Ya habíamos visto en anteriores vídeos, como el de que Sans ya ha vivido el final de Deltarune, que Tobias Zorro había dicho con el capítulo 1, y cito textualmente, guau 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 guau. Uy, perdón, que no puse el traductor perro, no. No, no importa lo que hagas, el final será siempre el mismo. Esto, junto con lo que también nos dijo de que nuestra partida de Undertale quedará intacta, fueron los argumentos de mayor peso que es Grimmie para defender que, en caso de estar conectados, Deltarune fuese causalmente anterior a Undertale. Si alguien quiere ver por qué hablo de causalidad y no de tiempo, que le eche un ojo a ese vídeo. Y claro, esto en el capítulo 1 se mantenía sin problemas. Veíamos claramente que nuestras decisiones no es que importase mucho, mostrándose incluso más explícitamente no dejándonos responder a algunas opciones de diálogo, mientras los personajes nos decían que nuestras decisiones valían 0 Cromer. Excepto Ralsy, por alguna razón. Las mayores diferencias que podíamos encontrar de una partida a otra, a mayores de algún que otro diálogo sin mucha relevancia, era si habíamos sido amigables o violentos con las gentes del primer Dark World. En el primer caso, sus habitantes nos ayudarían a destronar al padre de Lancer, y podríamos despedirnos cariñosamente de todos. Mientras que en el segundo, casi que nos terminarían echando a patadas de allí. Y la otra gran diferencia era si habíamos luchado o no contra Jevil, y cómo lo habíamos derrotado, dado que obtendríamos un objeto distinto, un arma o una armadura, además del cristal sombrío. De aquellas, estas diferencias no parecían afectar demasiado. Lo de que nos echasen a patadas o a besitos, tampoco parecía tener mucho recorrido cuando cerrábamos ese mundo oscuro. Y lo de Jevil perfectamente podrían ser cosas extra y sin más. Todo parecía indicar que íbamos encaminados a ese final único que nos decía Tobias Zorro. Pero entonces… apareció el capítulo 2. En Delta Rune Chapter 2, la cosa se va un poco de madre, y se empieza a parecer más a Undertale que al primero. Se nos sigue diciendo aquí y allá que nuestras decisiones no importan, pero esta vez parece que sí tiene mucha más ascendencia en nuestro entorno. Para empezar, se añade una nueva mecánica de reclutamiento, como si los oscuradores fuesen Pokémon, en la que cada especie del segundo Dark World se puede unir a nuestro pobrecito, si perdonamos a los suficientes. Pero también podemos no reclutarlas si acabamos con ellas violentamente, o incluso podemos perderlas de nuestro lado si tras reclutarlas acabamos con alguna de su especie a palos. Esta nueva mecánica, que incluso afecta a los oscuradores del primer capítulo, nos empieza a indicar que esta segunda parte es algo diferente. Aunque bueno, perfectamente se podría quedar en algo para coleccionar, obtener algún diálogo extra y poco más. Pero claro, la cosa no se queda ahí. Luego viene el guapo de Spampton, que aunque es un boss secreto como Jevil, no es que sea muy secreto, y tiene muchísimo más impacto en el lore y nuestra partida, siendo de hecho de primeras un enemigo obligatorio en la ruta normal. Y esta vez, derrotar al boss secreto no solamente nos da el lore, otro objeto y otro cristal. También parece dejar bastante traumado a Chris, pero de eso ya hablaremos con detalle en otro vídeo. Y por último, siendo realmente el cambio más gordo con respecto al primer capítulo, es que ya no tenemos una sola ruta con pequeñas diferencias que no parecen afectar en nada a la larga, sino que nos encontramos con tres rutas diferentes. Un poco con el patrón de Undertale además. La normal o medio pacifista, la que podríamos denominar como neutral en la que Berly termina con un ala bastante tocada y… la… entre comillas… genocida. Conocida oficialmente como ruta extraña o cara B, o por la comunidad como Snowgrave, o incluso con el nombre del mayor enemigo del juego, la Pipis Root. Sin meterme demasiado a analizar esta tumba de nieve, porque daría perfectamente para un vídeo entero, básicamente vamos manipulando a Noel para que congele a todo lo que se mueve, haciéndola cada vez más y más fuerte hasta que… bueno, termina matando a su amigo, que también queda muñeco en la vida real. Al igual que a Spampton, que fue capaz de tomar su forma Neo y el castillo por su cuenta al haber huido todo el mundo por nuestra culpa. Al final, terminamos la ruta con una reina triste por encontrarse sola en nuestro castillo. Un Chris bastante más poseído y violento y… lo más importante de todo, a mayores del polo de pájaro… a una Noel bastante más decidida e independiente, pero con miedo a que Chris le dé órdenes y… bastante traumatizada con lo sucedido, todavía sin estar segura del todo de si era un sueño… o no. Estos cambios ya no son minucias, ya no son cosas extra o que no vayan a tener una repercusión a largo plazo en el resto del juego. No es que le caigamos mejor o peor a alguien, o que tengamos algún objeto extra. Nos hemos cargado la población de un Dark World, Berly está más pa' allá que pa' acá, la reina tiene depresión, Chris está más trastocado la cabeza si cabe. Y Noel… no sabemos si usará esa nueva fuerza y su trauma contra el propio Chris o nos matará a todos como se le empiecen a cruzar las luces de navidad. Esto ya no son cambios que se puedan ignorar como si nada, son cosas que sí o sí tienen que tener repercusiones en los siguientes capítulos. No me imagino a Alphys encontrando el cadáver de Berly en un armario, arrastrándolo hasta su pupitre para seguir con la clase como si nada. Mientras que Chris se da cabezazos contra el pupitre y Noel susurra que es el ángel de la muerte y ha llegado la hora de la purificación. A este giro de los acontecimientos se suma la descripción de la página de Steam de Deltarune, donde el propio Toby Fox se pregunta si… solamente tiene un final, poniendo todavía más dudas sobre lo que dijo en su momento sobre el final único. Entonces… ¿en qué quedamos? ¿Deltarune va a tener un solo final o no? ¿Acaso Toby nos ha engañado o ha cambiado de idea en estos tres años? ¿Acaso vio mi teoría y para llevarme la contraria lo ha cambiado todo? Pues a ver, siempre cabe la posibilidad de que haya cambiado de idea, pero lo dudo mucho dado que sabemos que la historia la tiene escrita al completo desde hace años. Además, eso de preguntarse si hay varios finales perfectamente podría ser solamente para este capítulo 2, refiriéndose a la introducción de las rutas. Dado que si miramos la sección de preguntas frecuentes de la página de Deltarune, sigue diciendo claramente que solamente va a haber un final. Y que lo importante del juego no es llegar a ese final. Puede que… aquí también, refiriéndose a las distintas rutas que nos vamos a encontrar durante nuestro viaje. Pero entonces, si vamos a empezar ya con rutas que se bifurcan… ¿cómo vamos a tener el mismo final dentro de 5 capítulos, si ya con el capítulo 2 podemos tener cambios tan gordos que deberían ir arrastrándose de capítulo en capítulo? Literalmente tenemos a un compañero que en una ruta está muerto o en coma y en otra está vivito y aleteando. Pues sí, tengo una manera de explicar que poco a poco podamos ir tomando decisiones cada vez más descabelladas y profundas y que, sin embargo, al final del todo, nuestras decisiones importen menos que las flores de Asgore. Y de hecho, ya os he teorizado sobre ella en este canal. Pero vamos a tener que ponernos un poco Marvel para explicarla. En primer lugar, y sin entrar en spoilers del MCU, hay un concepto muy interesante que nos explica el Doctor Strange en su episodio del What If? Los puntos absolutos en el tiempo. Este término básicamente se usa para catalogar hechos concretos que deben suceder siempre, independientemente de los sucesos que le precedan en las distintas líneas temporales. Es algo que, hagas lo que hagas, tiene que ocurrir. Este concepto, aunque bastante innovador en el MCU, tampoco es nada nuevo en los videojuegos, ¿verdad? Anda que no hay videojuegos en los que puedes hacer prácticamente lo que quieras, matar, hacer misiones, conseguir objetos, forjar alianzas, ser pacifista… que la historia va a transcurrir por exactamente el mismo camino. De hecho, diría que el 99% de los videojuegos funcionan así. Esos puntos en los que se narra la historia principal y que son comunes a cualquier partida son los que vamos a llamar puntos absolutos en este video. Bien, pues una vez definidos y con los dos primeros capítulos de Deltarune ya en nuestras manos, queda bastante claro que funcionan mediante puntos absolutos en el tiempo. Me explico. En el primer capítulo puede haber ligeras diferencias, sí, pero eso no va a impedir que Chris termine llegando a casa y se arranque el alma. En el segundo capítulo hay cambios gordísimos, sí, incluso una ruta semigenocida. Pero nada de eso va a impedir que, al final del día, Susie se queda a dormir en casa de Chris, y este, tras volver a arrancarse el alma un par de veces, cree una fuente de oscuridad en su propio salón. Como podemos ver, los finales de los capítulos de Deltarune son y serán inalterables, o lo que es lo mismo, puntos absolutos en la línea temporal de Deltarune. Da igual lo que hagamos, a quien matemos o a quien traumaticemos, esos eventos se van a mantener inmutables en el transcurso del juego, lo que va a hacer que al final realmente nuestras decisiones no importen nada. Podrá haber todas las bifurcaciones que queramos, pero al final del día seguiremos llegando a esos mismos eventos, y eso pasará una vez, y otra, y otra, y otra, hasta el final del juego. Incluso aunque haya ciertas decisiones nuestras que se arrastren o que sí importen a corto plazo, dado que el juego, aunque no lo sepamos, las va guardando. Como lo de la máquina que diseñamos en el primer capítulo que realmente vemos en acción en el segundo, el haberle contado a Noelle en el primer capítulo que Susie cometiza, o el Gowner que creamos en la introducción del juego. De momento no sabemos por qué, pero Deltarune lo guarda. Quién sabe si para controlarlo más adelante o simplemente para verlo en un futuro. Volviendo a lo de los puntos absolutos en el tiempo, precisamente con esto se explica algo que se nos dice también en la página de Steam, que podremos empezar a jugar el juego desde el episodio que queramos. Somos muchos los que hemos jugado la segunda parte sin tener una partida guardada en la primera, pero todo funciona correctamente porque, salvo pequeñas diferencias en diálogos y objetos, partimos del mismo punto absoluto, que es el que realmente define el avance de la historia. Podríamos empezar directamente en el capítulo 7, pasarnos el juego y obtener el mismo final que el que tiene partidas guardadas en el primer mundo oscuro o el que se marcó la Snowgrave en el capítulo 2. Esto es posible precisamente gracias a estos puntos absolutos. Y con esto podría parecer que ya lo hemos explicado todo, pero no, porque los puntos absolutos funcionan muy bien, salvo por el final. Si realmente Deltarune y Undertale terminan estando conectados, como ya teorizamos en su momento y parece seguir indicando Tobin el FAQ de Deltarune, o si terminamos viendo una secuela, por mucho que el final de cada capítulo de Deltarune sea único y no podamos cambiarlo, esas pequeñas decisiones que sí se deberían ir arrastrando capítulo tras capítulo seguirán ahí después de Deltarune, ¿no? Y en tal caso sí que podrían terminar afectando a Undertale cuando Tobin nos ha dicho que no lo van a hacer. Pues vaya, parece que hemos encontrado un pequeño problema en la teoría de los puntos absolutos, pero eso es porque nos falta complementarla con ese algo que he dicho que ya he comentado en este canal. Pero para encontrar un buen ejemplo de ello tenemos que volver a Marvel, más concretamente, a Loki. Como antes, sin entrar mucho en detalles ni spoilers gordos de la serie, básicamente en Loki se nos habla de una sagrada línea temporal inmutable, y de una organización secreta llamada la VTA que se encarga de eliminar cualquier tipo de variación para evitar que se produzcan ramificaciones en dicha sagrada línea temporal. Sin embargo, hay un pequeño exploit en el sistema, y esos son los apocalipsis. En un apocalipsis dan igual los cambios o alteraciones que se produzcan, porque si nadie sobrevive y todo queda destruido, en realidad es como si no hubiese habido ningún cambio en la línea temporal. Nada puede producir una consecuencia, por lo que no hay repercusiones para el futuro, y es como si no hubiese pasado nada. Es casi la misma pregunta que la de que si se cae un árbol en medio del bosque pero no hay nadie para escucharlo si hace ruido, pero en este caso al árbol, además de caerse, le cae una bomba nuclear encima. Y con este nuevo concepto de apocalipsis temporal sobre la mesa, imagino que algunos ya veis por donde van los tiros, dado que en el vídeo de Sans ya ha vivido el final de Deltarune, que os animo muy mucho a ver después de este a pesar de que fuese antes del capítulo 2, ya propuse la idea de que la línea temporal de Deltarune terminase destruida o sepultada por la oscuridad, que en Deltarune Sans no iba a conseguir su foto de final feliz. Así que, como último punto absoluto en la historia de Deltarune, como final del último episodio, dará igual cómo lleguemos a él. Si nos hemos cargado a todos nuestros amigos o no, si hemos salvado a todos los habitantes de los mundos oscuros o no, si hemos descubierto el secreto de los cristales sombríos o no, si Berly habrá considerado finalmente gamers a los que juegan en el móvil, todo eso dará igual, porque Deltarune está condenado. Este universo quedará sepultado bajo una oscuridad eterna de la que solamente escapará Sans, con la promesa de no olvidar nunca lo que ha sucedido en Deltarune. Lo que seguramente haya provocado el experimento de Gaster. Eso sí, reforzando todavía más lo de que sea un apocalipsis, si solamente va a haber un único final, puede que ya lo hayamos visto. Dado que, en caso de ser canon, si nos derrotan y nos rendimos, el mundo termina cubierto en oscuridad. Con este vídeo espero que os quede clara mi opinión y teoría sobre el final de Deltarune en este punto de la línea temporal en la que nos encontramos, dado que más adelante cuando salgan más capítulos puede que mi opinión cambie. Pero ¿sabes que otra cosa es un punto absurdo en el tiempo? Que este vídeo te ha gustado tanto, pero tanto, que te vas a suscribir, dejar un buen like y seguirme en Twitter, que imagino que querrás evitarle el apocalipsis que sería que te perdieses el próximo vídeo de Deltarune o el próximo directo en Twitch. Tendréis los enlaces a todo ello en el comentario fijado, que son muy, pero que muy interesantes. Y puede incluso que encuentres alguna oferta que valga mucho Cromer. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!